Esta sesión le voy a informar un poquito, así que si no le importa, le voy a tomar un segundo de su tiempo. Después de esta sesión vamos a tener un evento paralelo que va de seis a siete. Y el evento paralelo es cómo España percibe los desafíos en energía hidroeléctrica. También hablarán en español al final y habrá interpretación simultánea, pero el evento paralelo terminará a las siete y nos vendrán a buscar para realizar las visitas del gobierno regional. Ya les he dicho que era un palacio muy bonito y les recomiendo que lo visiten y por supuesto aquellos que no van a estar para el evento paralelo se pueden ir. Hay un mapa en el que puede ver dónde se ubica el palacio y puede ir hasta allí y esperarnos si quiere. El transporte saldrá desde aquí hacia el palacio. Así que a lo mejor hay muchas ideas en su sesión. Es un placer presentarles a Sao Ji Lee, que es el jefe de la unidad de gestión integrada de los recursos, subdivisión de producción y consumo sostenible. División de tecnología, industria y economía, programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Buenas tardes, damas y caballeros. No tengo que presentarme, así que voy a presentar a nuestro equipo. Es algo que no puedo hacer, así que tengo que los chinos somos muy modestos, pero es un equipo muy competitivo. Así que les voy a dar una tarea de mirar la industria, ver cuál es el nexo de energía y agua. Y tenemos muchos socios en la industria y hoy somos tan afortunados de haber invitado a unos de ellos para compartir estas experiencias. Dejarme empezar desde la derecha del todo. Espera a ver dónde está. Por ejemplo, es Simon Howard, que pertenece a la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, que lleva muchos años trabajando. Mucha gente está al tanto de eso y hemos visto que la hidroelectricidad es un asunto muy controvertido y vamos a hablar sobre el nexus, especialmente vamos a mirar el desarrollo que esto puede conllevar. Así que hoy Simon nos va a presentar su punto de vista, cómo pueden garantizar el aumento de proyectos hídricos y cómo obtener un beneficio. Al lado se sienta Robert Schroeder, es oficial de políticos, Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea. Tienen muchos recursos, son muy importantes, especialmente en una respuesta de facilitar las asociaciones, los proyectos de asociaciones que se centran en energía. Tratan de crear una forma de facilitar la creación de las alianzas entre las industrias y los sectores público y privado. Y después vemos que está en la lista de BP, British Petroleum, ya sabemos quién es BP, pero BP, el punto de vista de la perspectiva de BP, energía y agua puede interesarles. Y después de BP, la reputación de BP no es un 100%, es ecológica, digamos, pero aunque no gozan de esa reputación 100% limpia, por lo menos, por favor, escúchenles. Escuchen qué hacen para enfatizar los beneficios de agua y energía en el entorno social. Y quiero empezar la sesión de esta tarde dándole una visión general, una presentación de UNAP, cómo observamos el problema del nexus. Y después les pasaré la palabra al resto del equipo, a mi colega, para que continúen la presentación, a lo mejor unos cinco minutos aproximadamente. Y después de eso, una o dos preguntas, simplemente para cuestión de clarificación informativa. Y después de que el panel haga sus presentaciones, vamos a abrir la rueda de preguntas y puedo utilizar, quiero utilizar una voz muy alta para despertar a todo el mundo. Para que ya les he dicho a mi grupo esta mañana que no tengo autoridad en el asunto de agua y energía, porque es un desafío. Así que si les dicen que soy una autoridad, no es verdad. Estamos todos en el proceso de aprendizaje. Es un diálogo interactivo. Estamos preparados para tomar el desafío. Permítanme empezar ya. Permítanme comenzar con mi punto de vista general. Perdón, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. La última, pero la más importante. Lo siento mucho. Es Iris Cheng. Ella es de Greenpeace. No tengo que presentar a Greenpeace de ninguna manera, pero como Greenpeace observa el problema del agua. Han estudiado el tema de China, Sudáfrica, Sudáfrica y la India. Y ven que hay un gran problema. Y no quiero repetir cosas porque le voy a dejar a ella que lo explique. Es mi turno ahora. Así que, ¿qué es el nexus? Literalmente estamos hablando de una interconexión, una interdependencia. Así que creo que vamos a entrar un poco más en profundidad de este nexo. Estamos hablando de la interacción física de una naturaleza en la que la gente y la naturaleza interviene. Así que estamos hablando también de un ecosistema. Y después, el nexus, se puede hablar del nexus en el uso. En la, perdón por mi pronunciación, en la cuestión utilitaria, en el uso de cuando interviene el hombre humano, cómo utiliza los recursos y puede también ser un punto de vista del nexus. Y hasta ahora, nuestra reunión y la atención internacional han prestado más atención a este problema, especialmente en el uso. Y cuando observamos el aspecto del nexus, no miramos solo un aspecto, sino aspectos múltiples. Hay varias caras para aunarlas todas. Y nuestro entendimiento desde el punto de vista científico, de nuestra urbanización, para las políticas todavía funciona como uno solo. Lo que es a lo mejor no correcto, porque tenemos que abordar el aspecto del nexus desde varios puntos de vista. Tenemos que incluirlo y tenemos que tener un entendimiento común de los desafíos que vamos a enfrentarnos. Hay que tener un entendimiento común y tenemos que integrarlo en la planificación. Después hablamos de la tecnología pertinente y la infraestructura. Y la infraestructura de tecnología no puede ser solo relativa a un solo recurso, sino a múltiples recursos para tratar de buscar las sinergias. Y luego hay problemas de gobierno, problemas de construcción. También existe el punto de vista de las políticas. Es un gran debate. Y las políticas se deberían de centrar más en este problema, porque este es un problema en el que estamos ahora todos en la curva de aprendizaje. Necesitamos una metodología y eso a lo mejor es lo más importante. Y después vamos a hablar del agua y energía. Es importante, es crítico. El agua y energía no terminan en sí mismos. Su fin es el desarrollo sostenible y debería centrarse en los humanos, en el transporte ambiental y en el transporte ambiental y puede sostener también el crecimiento global. Pero el Nexus tiene una perspectiva más amplia que se puede centrar en la utilización, utilizando los sectores de agua, por ejemplo, en una de las esquinas. Ustedes pueden ver la división de la tierra, el uso del agua para la producción. Pero si observamos el medio ambiente, no podemos utilizar esa medida. Tenemos que utilizar el suelo para mantener la herencia del ecosistema. La diferente versión que vemos del ecosistema aquí, cómo se utiliza el agua en el ecosistema. Hay funciones. Cómo un ecosistema de un río, el desarrollo hidropónico, la biodiversidad, la agricultura, las masas, las biomasas y el problema de la contaminación y los desastres. Cómo se pueden solventar estos problemas. Y teniendo en cuenta todos estos problemas, no podemos hablar sin tener en cuenta el agua. Este es el gráfico que vamos a utilizar para discutir esto. Cuál es la eficacia de los recursos que podemos encontrar en nuestro planeta. Puede ser, hay uno que se centra en la utilización y otro es la parte social. Así que para eso vamos a encontrar la forma en que el nexus, agua y energía, se centra en el problema. Este gráfico es parte que no podemos ver. Ya les dice cuáles son los problemas de esos nexos. Podemos ver el componente del agua y la intención de los recursos, que podrían ser los combustibles fósiles, minerales, metales y biomasas. Y en la otra parte observamos la tierra, que esto es un componente que de nuevo no puede funcionar sin agua. Y por eso queremos observar el problema de la energía con el agua. Queremos mirarlo de manera amplia, de manera, integrando el ecosistema. Porque no tenemos, si lo miramos desde el punto de vista del producto, es mucho más complicado. Porque si no, no vamos a obtener la sinergia para obtener la solución. Y después quiero utilizar un tipo de agua y energía en el contexto de la disponibilidad y accesibilidad. Es, en parte, un problema ambiental y las responsabilidades que existen también respecto a esto, aunque a veces se convierten en secundarias cuando la gente trata de sobrevivir. En la parte de la economía hablamos de la eficacia. Y no es que sea solo eficacia, sino que a veces no solamente es una eficacia singular, sino múltiple. Y vamos a... Permítanme hablar también del ecosistema. Para mantener unos grandes flujos para energía y agua necesitan mantener unos flujos de agua en la casa. Y después también utilizo una palabra muy comercial, capitalizar. Podemos observar también en esto. La capitalización es un problema de nexus. Mucha gente piensa que esto, por ejemplo, hace una crisis, es muy mala. Pero a lo mejor una crisis lleva a otra crisis. Y una crisis también trae una oportunidad. Y cuando la miramos para utilizarla como sistema para observar todo de manera holística, para planificar las cosas de manera global, por ejemplo, aunque no he preparado estas diapositivas de utilización, de capitalización, perdón, es un nudo, es como una concentración. Y ya ha sucedido hace unas décadas cuánta gente venía a la ciudad, cuál es la situación de esas zonas marginales de las que venían a la ciudad, y cómo se aportan, cómo preparamos las alcantarillas y los sistemas de alcantarillado, perdón, para esa gente que venía a la ciudad. Pero si lo miramos de manera global, podemos aprender más. Y después, si observamos a la intervención política, los instrumentos económicos, se lo voy a dejar a mis colegas para que hablen de las diferentes perspectivas, para que les den más ejemplos. Y no voy a emplear tiempo en eso, porque son más críticos y específicos. De nuevo, si miramos solamente de la parte de calidad, cuando miramos a la parte de oportunidad, podemos abordar todos los problemas juntos en vez de manera singular. Y, por ejemplo, capacitar al nexus, cómo hacer una evaluación de los datos de energía, mirar al exceso de energía, cómo mejorar esa energía y cómo renovarla. Si lo miramos de manera global, el exceso de energía existe. A lo mejor podemos mirar también al problema que suscita con el agua y con otras cuestiones también. A lo mejor hay más datos disponibles. También podemos ver cómo se puede obtener más, perdón, tenemos que mirar los residuos de silicona, cómo hacer tratamientos del agua. Y después le voy a dar unos cuantos ejemplos en el... Voy a darles... Bueno, más tarde BP les dará un ejemplo. BP está observando un problema con el agua. Utiliza el equilibrio, la hoja de equilibrio, la hoja de presupuestos, perdón, para ver cuál es la inversión que van a hacer a largo plazo. Yo utilizo esta gráfica de la isla seca, digamos, Singapur. De Singapur, sí. Está experimentando un crecimiento de población grande del 3,5 y se ha incrementado 26 veces más, lo cual supone un... Así que nos hemos dado cuenta de que el crecimiento económico no coincide con el crecimiento social. Hay un gran gap, hay un gran desacoplamiento. Utilizan muchas herramientas o muchos métodos de uso intensivo de agua, pero si observamos esto, lo que vamos a hacer es tratar de cuantificar esto. importan, perdón, agua. Vamos a observar el problema de Israel también, el caso de Israel más bien. También hay un desacoplamiento. Israel es un milagro en el desierto. A ver, déjame mirar esta gráfica. Esta es diferente, que la muestra de manera distinta desde otro punto de vista de la sal del agua, se puede ver que no hay un incremento de la extracción del agua, mientras sí que hay un incremento de demanda de agua y todo procede normalmente del agua que se reutiliza. y la reutilización del agua está en... Finalmente voy a pasar a mostrarles un ejemplo de cómo podemos encontrar una solución. Podemos ver el ejemplo de los nutrientes. Todo el mundo considera los nutrientes desde los puntos de vista o del ciclo bioquímico-físico y así fijamos el nitrato en la atmósfera. Utilizamos muchos anídridos cuando se meten en los fertilizantes y la eficiencia de los fertilizantes hace que la eficiencia sea de un 20%. El resto, ese 80% que supone el resto, se pierde. Entonces, eso causa contaminación del agua, nitrificación, contaminación del subsuelo, todos esos problemas. Entonces, muchas veces se utilizan fertilizantes para las cosechas y hay un tercio de la comida que se pierde debido a este motivo. Y es una realidad también sorprendente en este momento es que un tercio de la población humana, es decir, 2.500 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento en este momento. En este momento solamente el 20% del agua residual ha sido depurada y el resto se tira directamente al océano o a los ríos, a las masas de agua. Entonces, hay que proveer saneamiento para esos 2.500 millones de personas. Como en la OCDE hemos visto que es muy difícil que todo el mundo consiga una ducha diaria caliente con agua caliente o que haya agua para tirar de la cadena. ¿Cuánta agua tenemos que utilizar? ¿Cuánta agua tenemos que depurar para conseguirlo? Tenemos que pensar en el ciclo bioquímico para ver dónde, para encontrar dónde están esos puntos calientes y dirigirnos directamente a ellos y tratarlos. Mi presentación ha sido simplemente esto. Tengo algunas preguntas también que voy a preguntar a mis colegas y también voy a lanzar algunas preguntas al público de la sala. y a veces tenemos que pensar si estamos afrontando o enfrentándonos a los desafíos y las oportunidades y conseguimos que sean efectivos y que tengan éxito en el Nexus. Y mi pregunta más inmediata para clarificar. ¿Hay alguna pregunta para mí? No, perdón. Ahora quiero pasar la palabra a todos ustedes para que formulen sus preguntas. Gracias. Bueno, thank you everybody. ¿Quieres que se hagan? No, no, it's okay. I can do it from here I think. I've got a very short alianzas que hemos puesto en marcha en el sureste de Australia. Algunos de ustedes han podido ver algunas publicaciones, pero bueno, voy a hacer un poco, voy a hacer la publicidad aquí. Hace unos 45 años BP decidió intentar entender cuál iba a ser el aumento de las demandas de energía y si nuestros recursos naturales podían afrontar ese aumento. así que elegimos un consorcio con 40, 15 universidades de Estados Unidos, de China, de Brasil, del Reino Unido que se reunieron y empezaron a investigar en distintas áreas y esto es lo que llamamos el desafío de sostenibilidad para nosotros. Hay algunos folletos ilustrativos fuera que os pueden servir pero bueno, que para describir un poquito esta investigación aparte de los folletos también lo podéis mirar en nuestra página web. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo pero ha habido la publicación de un documento que se llama Industria con el agua y la energía y... De hecho, este documento ha tenido tanto éxito que ha desaparecido. Tenemos que volver a editarlo, a publicarlo, pero bueno, puedo conseguir más, o sea que aquí lo veis. Bueno, este documento ha sido publicado por las diversas universidades y es un documento puramente funcional. Sobre todo se centra en el petróleo, en el gas, en los distintos usos del gas, del petróleo, de cómo se refina, habla también de la extracción de la extracción de uranio, de la generación de electricidad por plantas o por centrales nucleares y térmicas y es una investigación que se ha realizado a través de estas personas de la universidad, a estos académicos y creo que hoy alguien ha comentado algo de los mitos y de la información que a veces es errónea o bien se interpreta de una manera errónea, efectivamente. Yo creo que este libro supone una evidencia factual y se puede dirigir uno a este libro porque ahí está todo. o sea, realmente es un libro que creo que ilustra mucho la información. Lo que encontramos fue una gran variación de lo que la gente llamaba retiradas de agua, usos de agua y lo que la gente considera como consumo. Hemos visto que el 10% de las retiradas o de los usos de agua dulce a nivel mundial tienen que producir o procesar la energía que utilizamos. Entonces, menos del 0,5% de esa energía es para extracción de combustibles fósilos y más o menos un 0,5% para el refino y proceso o procesado del petróleo. Y los consumos son bastante menos. Un volumen de retiradas para la producción eléctrica de 450 kilómetros cúbicos al año y un volumen consumido de producción eléctrica de menos de 50 kilómetros cúbicos al año. Lo que sí que mostró la investigación es que el sector energético ha tenido un menor consumo de agua en los últimos años porque ha habido avances tecnológicos y sigue habiéndolos para reducir lo que llamamos la intensidad del agua es decir cuánta cantidad de agua dulce se utiliza o se requiere para unidad de energía producida. Se cree firmemente que sigue habiendo muchas oportunidades para incluso reducir más la intensidad del uso del agua hay unas oportunidades claras para bajar esa intensidad del uso de agua dulce. BP Virtus Petroleum encuentra que hay muchas oportunidades para la gestión del agua entonces hay distintas aquí hemos hecho cuatro divisiones todas empezando por R en inglés en español obviamente no empiezan por R la primera sería sustitución la siguiente sí empieza con R reutilización la tercera reciclado y la cuarta también empieza por R responsabilidad regional entonces podríamos casi casi aplicarlo al español lo de las cuatro R bueno en cuanto a la sustitución o reemplazo y ahí tenemos la otra R podríamos utilizar fuentes que no sean de agua dulce como por ejemplo agua marina agua de salmuera también agua producida y agua residual o sea realmente en lugar de utilizar todo este agua en lugar de las masas de agua dulce en cuanto a reuso reutilización y reciclaje o reciclado aquí tenemos que decir que hay límites a lo que podemos hacer obviamente podemos utilizar el mismo agua tantas veces como sea necesario en un proceso industrial o bien podemos depurar el agua residual para hacer que sea sustituida por algo que se pueda utilizar es decir agua dulce en otra aplicación otro tipo de aplicación pero como decía esto está limitado los gobiernos tienen que trabajar conjuntamente para mejorar la asignación de agua eso es un hecho y con respecto esto se aplicaría más a la responsabilidad regional entonces centrándonos más en el desafío intentamos comprender dónde estamos cuáles son las condiciones los requisitos necesarios para trabajar y también por supuesto los regímenes normativos las condiciones existentes en cada zona y tomar las decisiones más adecuadas según todos estos elementos si nos fijamos en el desarrollo de la tecnología sabemos que cada vez va a haber más menos agua o sea más escasez de agua y tenemos que refinar o afinar mejor dicho la tecnología también la constitución de alianzas lo que hemos estado hablando todo esto todos estos días a mediados de los 80 de los 90 o de los 80 entre los 80 y 90 se establecieron una serie de alianzas dentro de la industria energética y dentro también de las áreas locales porque establecer esas asociaciones esas alianzas dentro de las zonas locales es importante para conocer todos los condicionantes de cada área por ejemplo tenemos la refinería de Queen Anna en el sudoeste de Australia que es una planta que actualmente reutiliza y recicla mucha agua con la autoridad con la empresa de agua trabajamos con la autoridad local con las empresas locales todas las industrias realmente tienen que darse cuenta de que están trabajando en su propio beneficio reutilizando y reciclando porque eso reduce costes entonces lo importante lo más importante es que tenemos que poner sistemas de depuración gracias a los trabajos también que nos faciliten los municipios locales todas las regulaciones locales esto afecta al tratamiento de agua a las retiradas de agua que concretamente tengo que decir que BP ha descendido las retiradas de agua totales en un 47% y las de agua dulce en un 92% y los costes de depuración del agua residual anuales BP los ha reducido en más de un 30% y también cada vez hay más disponibilidad de agua dulce para los municipios bueno con eso termino muchas gracias ¿hay alguna pregunta? ¿ha quedado todo muy claro? ¿esta señora o señorita? ¿esta dama? hola muchas gracias sobre el éxito de este proyecto australiano quería saber si BP está considerando aumentar la escala o repetir esta misma experiencia en otros contextos podemos contestar más tarde a su pregunta es una buena pregunta pero creo que vamos a mantenerla de momento en reserva y luego vamos a contestarla vamos a formular las preguntas primero hola sí yo quiero contestar parcialmente a esta pregunta aunque la hayamos dejado de reserva porque el consejo de sostenibilidad en el que trabajo está trabajando ya en esto y el propósito el fin es ayudar a que las empresas hagan corresponder sus actividades con los usos de agua dulce y agua residual en todo el mundo así que más que nada podemos hacer una especie de cartografía del mundo basada en a qué se dedican las empresas es decir y también para que las empresas puedan hacer esa cartografía de los riesgos que conlleva poner en práctica este tipo de metodologías bien si no hay preguntas vamos a ir al siguiente ponente bueno vamos a contestar esto más tarde buenas tardes señores y señores estoy tratando de poner la presentación le voy a presentar soy Iris Chang soy responsable de la campaña clima y energía especialista en Greenpeace y especialmente también facilito el desarrollo y la razón por la que traemos el mensaje aquí queremos que es un mensaje claro y simple pero primero quiero hablarles específicamente sobre el uso del agua es porque en el consumo del agua en el sector de energía el carbón es como el gran elefante en la sala y esto es porque se basa en las en las decisiones de las agencias internacionales relativas a energía y el uso de agua por parte de los diferentes sectores de energía es lo que ha sido el resultado es lo que sucede hoy y supone una la mitad de la demanda del consumo de agua de la energía del sector de la energía y en esta conferencia tengo tres tipos de estudios de China India y Sudáfrica lo que quiero mostrarles es que la cuestión no es teórica sino que estamos en el terreno observando el conflicto del agua lo que sucede ya que ya está teniendo lugar en estos países porque se están experimentando un gran crecimiento de energía así que necesitan o sea están causando un gran estrés en la utilización del agua los puntos azules en el mapa son los 15 bases para las plantas de energía de creación de energía que a 12 años aproximadamente y para ponerlo en contexto es un sexto del flujo y francamente podemos ver que no hay suficiente agua y el color del mapa enseña esa disponibilidad del agua y se puede ver especialmente la necesidad de agua en el norte ya que hay una gran acumulación un uso masivo del agua y por tanto un impacto importante y ahí es donde se ubican los recursos del carbón en la India las deficiencias son incluso más acuciantes en Maharastra es donde está Bombay donde está el punto principal económico en Maharastra vemos que ahí se quieren expandir hay 71 plantas más que se quieren aunar a esto y en la región de Vidarva ahí hay un gran consumo de agua un gran estrés en el consumo de agua y parece que va a ser un suicidio para los agricultores porque ya no hay no va a ser el agua no va a estar disponible y además están utilizando están haciendo un uso intensivo del agua perdón el caso de Sudáfrica también estamos viendo un uso de agua débil el de la demanda del agua se espera que aumente en un 17% en la el abastecimiento total así que tenemos un estrés hídrico muy grande al respecto y el número que se incrementa cada vez hay un número más que se incrementa cada vez más de protestas en la calle porque hay casas como un millón de casas que tienen garantizado el acceso al agua un acceso mínimo al agua y al mismo tiempo en términos del sector de energía el carbón la energía procedente del carbón es un 93% se basa en el carbón y hay otros tres tipos de energía también pero hay 13 energía plantas de carbón perdón perdón nuestros ponentes ya han hecho énfasis en esto anteriormente la gestión del carbón la gestión del carbón genera mucha genera scrubbers y además genera mucha contaminación y la cuestión es que a pesar de esto en el enfriamiento seco se utiliza todavía se utiliza agua aunque se va a tratar de utilizar carbón para esto estos son los casos que les planteo pero es un mensaje a lo mejor débil pero es positivo ven ustedes las bajadas o los descensos de consumo en agua y observamos que el escenario de la energía en el consumo de energía desciende y se están aplicando unos modelos tanto nacionales como regionales que utilizan agua pero las zonas en negro son las de utilización de carbón y en términos de opciones de energía nos estamos trasladando o sea alejando de el uso de agua en la elaboración de energía es una forma de energía solar concentrada también es lo que vamos a tratar de utilizar y el mensaje que quiero trasladarles es que hemos hablado durante un día y medio de cuáles son las políticas que se tienen que adoptar lo que realmente queremos hacer es ver dónde está esto más donde hay que penalizar esto más y la pregunta es cuáles son las trazas de la energía en la en la traerla a la mesa ver cómo lo desarrollamos y ver cómo hacemos estas planificaciones para las plantas de energía y utilizar y ver también abordar también la cuestión del acceso al agua y es una discusión tenemos que hablar sobre la eficacia de la energía y de los la eficacia de los sistemas y por eso las opciones tienen que ser cruciales gracias Iris alguna pregunta para o clarificaciones al respecto muchas gracias por su intervención es una cuestión tan fácil de explicar no sé por qué es tan difícil para las empresas tratar este tema a lo mejor puedes pensar en eso vas a pensar en eso alguna otra pregunta y ahora el siguiente es Simon buenas tardes yo soy Simon Howard de la Asociación Internacional de Hidroelectricidad y estoy aquí para hablarle de la alianza que se ha formado por varios participantes para evaluar la sostenibilidad de los proyectos hídricos hay un protocolo para la evaluación de proyectos hídricos en lo que se hace en proyecto en proyecto hay 20 temas técnicos social medioambiental y económicos y facilita los mecanismos para hacer una evaluación objetiva sobre esto sobre el proyecto estas conferencias es para establecer cómo se formó así que tengo una línea del tiempo del proceso y se puede empezar desde las presas que se crearon que crearon ciertos problemas ambientales y la respuesta para ello fue establecer unas directrices de sostenibilidad y después una vez que se siguen esas directrices obtenemos que se se llega a un protocolo de evaluación de sostenibilidad inicial que se consiguió en 2006 y después pudimos ver una evaluación como más legítima digamos de la industria y ese enfoque un poco más conservador a través de un protocolo un foro que refinaba un poquito más el protocolo para ver cómo sería un proyecto como funcionaría al final así que podríamos satisfacer digamos a las ONGs a las ONGs ambientales y a los sectores públicos y privados privados perdón de la sociedad aunque esto no estaba ya creado en la industria fue creado por diferentes participantes en el proyecto así que esto fue creado para establecer un nuevo protocolo Oxfam también estaba entre ellos el gobierno de China Zambia Alemania Islandia y Noruega participaron en ellos son algunos de los bancos participantes y otras asociaciones internacionales que representan a la industria así que este fórum trabajó de 2008 al 2010 encontrándose reuniéndose en persona y aportando las diversas versiones de lo que podría ser el protocolo obteniendo un consenso sobre cuáles serían las palabras específicas de este documento y finalmente se lanzó un protocolo oficial en 2011 en Brasil para proporcionar un protocolo de evaluación en todo el mundo y de esta manera tenemos más apoyo permanente del Banco Mundial para formar el protocolo que forma las bases para esta legitimación del protocolo es que para los proyectos que hemos creado la sociedad permanece y ahora la gente que está comprometida también en los gobiernos cada uno representa diferentes intereses y creo que tenemos que discutir asuntos relativos al protocolo y además continúan tomando decisiones en base a un consenso y hay también posibles participantes que están solicitando la entrada en esto que tienen algún interés en la energía hídrica me gustaría mostrarles cuáles son los resultados de la evaluación presentamos los resultados en un diagrama de araña y vemos las cuestiones financieras ambientales sociales pueden ver que en algunos casos hay un rendimiento plural que nos da a lo mejor una puntuación del 1 al 5 y esto serían las mejores prácticas en el mundo son proyectos que tienen un gran espacio para mejorar sería muy raro que encontrásemos 5 en todo en todos los aspectos en un proyecto así que si damos si hacemos clic de nuevo nos muestra cuál es un resultado típico que podemos obtener y si estos puntos que ven marcados en rojo nos muestra cuál es el método que podemos utilizar para operar o cuáles son los métodos que podrían utilizar unas ONGs o una institución financiera para ver cuáles son los puntos en los que deben de mejorar y ver dónde se encuentra la menor puntuación para mejorar la sostenibilidad muchas gracias Simon alguna pregunta si tienen alguna pregunta sobre esta diapositiva o la anterior bien oh perdón vale de acuerdo es muy interesante si no si he entendido esto en unos pocos proyectos han llegado a volver a establecer unos casos pero como la industria ve este tipo de evaluación y como la observa la industria relacionada con el agua directamente como es que es uno de los puntos negros de la industria hídrica alguna otra pregunta Eric si me gustaría preguntar si tiene alguna idea de cuál es el resultado de esta tecnología en las industrias de energía si han intentado convencer a más gente que utilicen esta metodología por favor pásenselo a así que si usted ha probado este protocolo en casos reales en desarrollos y los han probado ya en desarrollos hídricos si es el resultado de 15 evaluaciones esto que hemos visto es el resultado de unas 15 otra de las preguntas es que en energía hídrica hay varias definiciones de cuál es el uso de consumo de agua de las palabras consumo de agua y la toma de agua cuál es la diferencia y cuál es cómo se cuantificaría mejor las pérdidas evaporadas de otro tipo de pérdidas cuáles son los abastecimientos o suplidos de agua cómo podemos observar eso desde un punto de vista para obtener una información más precisa en virtud del número de grupos participantes esta es la última pero no la menor muchas gracias gracias a la organización por haberme permitido introducir brevemente aquí la iniciativa de la European Innovation Partnership que es la alianza europea para la innovación en la gestión del agua tal vez esta presentación está muy bien metida en este panel porque intentamos facilitar la creación de asociaciones y de alianzas como se han ido presentando anteriormente en este panel que son muy parecidas a las alianzas en las que estoy trabajando tenemos una serie de objetivos clave del agua en la alianza europea para la innovación vamos a llamarlo AEI EIP en inglés y hay que decir que tenemos una serie de objetivos clave primero tenemos lo que estamos intentando conseguir que es facilitar el desarrollo para que se encuentren soluciones y estas soluciones deben ser innovadores que no tienen por qué ser soluciones tecnológicas solamente pueden ser soluciones que afecten al gobierno soluciones pues en todo tipo de aspectos la innovación en cualquier tipo de sentido posible pueden ser también tecnológicas claro pero lo importante es que se lleve una solución al mercado es decir la innovación hídrica puede contribuir a encontrar una solución porque creemos que hay un potencial enorme para el mercado del agua realmente hay que ver las innovaciones en temas de agua de la manera más amplia posible también es importante decir que en Europa por lo menos y en otras partes del mundo tenemos muchas políticas para gestionar nuestras aguas pero también vemos que sigue habiendo muchos problemas para poner en marcha esas políticas adecuadas por ejemplo problemas de calidad de agua en toda Europa y más aún en otras partes del mundo no es la idónea a su vez también tiene que haber una implementación de las políticas de apoyo lo primero que pienso muchas veces cuando hablo de estas cuestiones es que en alianzas de innovación como es las alianzas de innovación como estas son un animal extraño en el sentido de que hablando en sentido amplio hay unas grandes burocracias que no son precisamente lo más dinámico y lo más innovador del mundo entonces a la hora de crear innovación realmente son como carros pesados yendo por el fango retrasan todo pero tenemos que intentar encontrar la innovación es decir primero reuniendo gente para que debata estos temas conjuntamente la Comisión Europea es un lugar estupendo para facilitar este tipo de encuentros porque permite que se reúna el sector privado y el sector público y los distintos actores para que toda la comunidad de investigadores la comunidad académica todos ellos estén juntos y puedan hablar sobre temas de innovación de modo que podamos estar seguros de tener un enfoque integrado y por eso la estructura de gobernanza de esta innovación invitamos no solamente a los agentes usuales o tradicionales sino o la comunidad de investigadores o las empresas sino también a los sectores privados a las empresas como he dicho y a la industria por supuesto la industria de procesos o el sector de las TIC de las tecnologías de la innovación y la comunicación para poder ver todas las distintas perspectivas y que pueda tomarse un enfoque realmente adecuado a la innovación por eso las alianzas en innovación son importantes para poder reunir a todas las perspectivas correspondientes y poder hablar de la innovación con muchos puntos de vista sobre la mesa queremos estar alerta o conscientes de los problemas que hay y podemos así tener más información para encontrar las soluciones desde la perspectiva europea también queremos proporcionar algunos recursos en esta decisión es importante no poner ningún tipo de presupuesto detrás de esta iniciativa seguramente sabéis que el presupuesto para la innovación en Europa es vasto es amplio pero no hay ningún fondo ninguna financiación directa detrás de estas iniciativas así que hay que pensar en un dinero que está disponible para los proyectos que puede que tengan los mismos objetivos y las mismas prioridades que la alianza europea para la innovación en la gestión del agua pero no hay financiación directa disponible ¿por qué? porque la innovación no es algo que debería solamente estar impulsada por las subvenciones públicas sino por una perspectiva hay que desarrollar la innovación hay que resolver unos problemas hay que ser creativos y hay que tener una innovación y tomar puntos de vista diferentes para poder abordar estos problemas entonces también por un lado preguntaréis os preguntaréis quién es responsable de establecer estos objetivos o estas prioridades bien tenemos un grupo de distintos distintas partes interesadas que son parte directa de ello no voy a entrar en todas las áreas de prioridad que son ocho pero voy a hablar de la nexo agua-energía y cuando hablamos de este nexo vemos tres elementos diferentes vemos qué tipo de energía es necesaria para los servicios hídricos la distribución el suministro a través de las redes luego vemos en segundo lugar qué tipo de mejor dicho cómo se utiliza el agua para la producción y en tercer lugar cómo creamos energía para el agua es decir cómo podemos aumentar la depuración de agua el tratamiento de los lodos de los fangos cómo podemos a la vez satisfacer las necesidades de agua dulce etcétera entonces aquí entrarían distintos elementos que entrarían a formar parte de este área de prioridad o área prioritaria luego hemos desarrollado varios instrumentos en esta iniciativa de los cuales el más importante es lo que llamamos los grupos de acción que son cooperaciones voluntarias como he dicho antes no hay fondos directos disponibles pero sí que estos grupos de acción tienen que formarse y tratar problemas directos tiene que haber un compromiso para que todos quieran encontrar una solución y les pedimos a estos grupos de acción que aporten sus distintas perspectivas las expresen por ejemplo la comunidad de investigadora el sector privado el sector público todos los que tengan que ver con un problema particular dentro de esto también hemos sido muy selectivos porque hemos querido asegurarnos de que de la formación de los grupos de acción salgan beneficios entonces en la iniciativa europea por supuesto queremos crear una gran visibilidad y una gran red podemos dar perspectivas y fondos pero no fondos directos queremos asegurarnos de que el estímulo o la fuerza motriz de todos estos grupos sea la innovación queremos también hay un gran compromiso en seis propuestas que proceden de más de 700 organizaciones que están participando pero sin implicar dinero de 60 propuestas solo hemos elegido nueve así que en algunos casos es muy difícil decir no a iniciativas voluntarias pero queremos asegurarnos de que son propuestas muy buenas y de estas nueve tres están actualmente siendo utilizados bueno se está trabajando en ellas establece por ejemplo el señor que es responsable del marco de energía de los grupos de acción y luego tenemos varias grupos que están trabajando directamente en el campo del terreno del agua y la energía uno de los elementos clave para nosotros y para donde la innovación no juega un papel muy importante es que debería ser comercializada y debería tenemos por un lado el mercado y tenemos a la gente en el lado de la oferta y a la gente en el lado de la demanda realmente ahí es donde podemos poner en marcha esas innovaciones podemos ver si la demanda realmente corresponde a lo que a la oferta y lo último que quiero mencionar dentro de las distintas partes interesadas en las que incluimos donde están las barreras a la innovación donde están las barreras en el campo de las políticas o de financiación o cuáles son las barreras de la tecnología y eso es algo que no solamente tenemos que identificar sino también desarrollar un plan de acción que puede ser muy diverso bueno con esto termino mi ponencia y ya dejo el micrófono a los demás gracias hay alguna pregunta después de Robert de la presentación de Robert hay alguna alianza más innovadora bien yo tengo entendido que la alianza europea para innovación en la gestión del agua ha estado funcionando durante algo más de un año entonces quisiera saber si nos puede compartir con nosotros la visión del papel que se puede desempeñar en los próximos años que la alianza puede desempeñar en los próximos años en distintas conferencias por ejemplo para la ONU para distintos socios ¿alguna otra pregunta? Sí Enric quisiera saber al principio quisiera saber las dificultades que han tenido para llegar a los distintos sectores y en ese caso si ha habido dificultades ¿cómo las ha gestionado? ¿cómo las ha abordado? Bien creo que ahora podemos poner final a este segmento de presentaciones y ahora quiero abrir el turno de preguntas y respuestas algunas personas ya han formulado dos preguntas nuestros panelistas las han escrito y han tomado nota de ellas y ahora quiero lanzar un rápido turno de preguntas y respuestas y ahora espero que el público y quiero que el público piense de verdad y haga preguntas bastante complicadas que puedan a lo mejor incluso no contestadas quiero decir que tengamos que estrujarnos el cerebro para llegar a una respuesta porque quiero realmente preguntas a mi propia presentación tengo que excusarme pero a ver usted es el primero puede contestar decirnos por qué no ha conseguido escalar más las preguntas perdón la metodología creo que hay dos respuestas la primera es comprender la tecnología hace unos 150 años esta es la lo que había desde el punto de vista de las empresas de servicios empresas públicas de servicios y cómo se sentía si se sentían cómodas o no con esto así que el director del proyecto me pasaba a mí las preguntas y tenía que tratar con otras seis personas pero bueno de ponerlo había que ponerlo todo junto en una gran escala y llegar a cabo con llegar a un plan de desarrollo estamos ahora en una fase inicial que es muy importante en Alemania ya ha sucedido y ahora en China están haciéndolo y van a hacer unas cuantas presas y en China va a ser mucho más grande que en todo el mundo teniendo en cuenta todo el mundo combinado una cosa es la zona macro si tenemos en cuenta la zona macro y hay que tener en cuenta también la zona considerarlo de una forma micro gestionarlo de una manera más individual los servicios públicos fundamentalmente siguen un sistema de negocios un sistema de comercio y el sistema sería muy distinto dependiendo del generador la persona que genera esa energía y que las facilita a las casas y a las comunidades no sé cómo replicar en esto porque yo ya estoy contento con la respuesta ahora se lo pasamos a BP porque quieren unas alianzas y ustedes ya tienen muchas y como y como lo han metido en los costes porque han necesitado estas alianzas bueno voy a contestar a la primera pregunta lo hemos replicado en algún otro sitio sí hemos replicado algo parecido en otra zona también quedó un estrés hídrico que es California lo hemos replicado no lo hemos replicado en todas partes porque no hay necesidad de replicarlo en todas partes quiero decir depende de la necesidad de cada zona de la disponibilidad de estos recursos de recursos alternativos también y de cómo operamos y dónde operamos en la mayor parte de las zonas donde haya refinerías y plantas petroquímicas en este momento hay poco necesidad de invertir en esa tecnología entonces ahora estamos proporcionando sobre todo información sobre cómo hacerlo funcionar cómo trabajar con este tipo de herramienta para que puedan utilizarla en el futuro ¿por qué necesitamos asociarnos o crear alianzas? en el ejemplo que he dado sobre el oeste de Australia no se trataba sólo de una empresa BP que estuviera sufriendo las limitaciones de disponibilidad de agua sino que hay muchas empresas industriales y cada industria podía haber hecho algo por sí misma que no hubiera tenido el mismo efecto que todas las empresas uniéndose y haciendo algo conjuntamente pero realmente no se trataba tanto de ahorrar dinero sino de conseguir una solución más eficaz ese ha sido el criterio que ha definido o que ha orientado cada alianza entonces sí ha sido la eficiencia el criterio sí y Robert ¿estás listo para la pregunta y también para Simon? Simon ha hablado de un caso específico yo tengo una pregunta para ti también en este tipo de protocolo desde el punto de vista del desarrollo y de la implementación uno es los conflictos de intereses que se pueden crear cómo se pueden reconciliar estos intereses para hacer el protocolo que se pueda aplicar voy a contestar las preguntas y después contestaré a la suya tengo tres preguntas la primera era cómo reestablecer esto porque hemos visto unas puntuaciones muy bajas hay unas razones para ello es un establecimiento que es el estándar que se establece es muy alto especialmente esto va fomentado por Oxfam y lo pone en riesgo al resto de los que lo desarrollan y la segunda razón es que todavía no hemos evaluado tantos proyectos para hacer un restablecimiento de esto hay proyectos que están intentando evitar esta evaluación a lo mejor tendremos que evaluar estos proyectos de manera potencial así que todavía no ha habido suficiente cantidad pero hay algo que el restablecimiento es algo que tenemos que observar y que se está mirando desde el punto de vista de los gobiernos así que está en marcha definitivamente alguien habló sobre las tomas y las empresas hidroeléctricas con las que estamos tratando perdón estamos hablando de las captaciones de agua estamos todavía probando esto OCDE ha hablado ya sobre el protocolo como utilizarlo con agencias de crédito así que está obteniendo cobertura desde varios aspectos y no todavía no se ha definido los términos exactamente en el protocolo ni se han puesto unos números o unos límites a estas definiciones el problema es que estamos trabajando el consejo está trabajando en esto creo que sería yo estoy de acuerdo en que sería una cuestión útil pero estaríamos mirando objetivos específicos como hacer evaluaciones específicas de consumo o de usos de agua y puedo imaginarme que esto sucederá y hay los conflictos de interés que usted mencionaba creo que usted tiene razón por ejemplo podemos mirar a una ONG por ejemplo que tiene un interés distinto al de una empresa que quiere desarrollarse esto es interesante esto fue un proceso que no fue muy rápido no sucedió de un día para otro tuvo un proceso de tres años con pruebas así que es la respuesta más corta que le puedo dar en la reconciliación de intereses y ahora abro la rueda de preguntas una pregunta para iris puede a lo mejor ampliar su respuesta en lo relativo a la geopolítica a las dimensiones geopolíticas y económicas utilizando carbón por ejemplo los tres países que usted ha mencionado no son los mayores productores así que las opciones son limitadas así que y después hay otras dimensiones económicas esto debería ser más conveniente que lo que marca la experiencia o es que hay otros problemas que se reflejan en esto gracias bueno bueno la pregunta que usted pregunta es la dependencia del combustible o de perdón de carbón en en los tres países en el sector de energía de los tres países no vemos no vemos mucho uso del gas en términos de gas que es una forma de mitigar el uso del carbón como una medida inmediata para controlar la producción es digamos que es una especie de 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 traza que se observa en el uso en estos países en el uso de combustible a la hora de generar energía en Sudáfrica en Sudáfrica perdón se ha estado utilizando carbón para incrementar la cadena del valor y Sudáfrica está intentando hacer tratando de cambiar del carbón al gas y en China ahora también se está pensando en hacer eso vemos que es un es un camino precario que seguir pero el fracking que se está intentando hacer estos países están tratando de mirar esto como una opción esto simplemente para ponerlo en contexto los números que acaban de salir hace dos días desde el punto de vista del gobierno de Chino es que están incrementando están aprobando una serie de proyectos químicos y ahora hay uno hay un proyecto piloto para que sea pasado que están utilizando han utilizado tanto agua que está causando que los residentes locales se trasladen y el agua freática se ha bajado en unas cuantas pulgadas en estos últimos años así que estamos viendo que estamos esperando a que se inician estos proyectos al menos cuatro y se espera que una vez que pasen y que sean aprobados las emisiones sean o al menos un 1% de las emisiones en China se reduzcan ya que este sistema es precario en China de momento de maneras unos aspectos en aspectos múltiples se puede legitimizar o justificar por qué estos países están todavía permanecen sosteniéndose sobre el carbón digamos o utilizando el carbón el problema es que va a ser más acuciante en el futuro y por supuesto China siempre está detrás de lo que hace Estados Unidos y ser eficaz hay diferentes formas de eficacia entre los diferentes países y en cuestión de seguridad de energía que es un impulsor fuerte en estos sistemas si se pasa a un sistema libre de combustión puede ser también una cuestión que pueda ser susceptible de estudio en las instituciones de investigación bien vamos a ver si hay alguna otra pregunta difícil o compleja y ¿puedo dar el micrófono a la dama? Lo siento Iris que te estamos preguntando todos quiero preguntar también por bueno yo creo que las personas que están utilizando gas y carbón sobre todo es porque esos recursos aunque sean intermitentes actualmente son como más básicos quiero decir que hay una mentalidad que todavía impide que haya un cambio realmente útil o rápido hacia otras alternativas entonces hay que convencerles de que cambien a las renovables pero es difícil hoy en día debido a esta intermitencia ¿verdad? Iris y luego Robert yo quería decir algo muy rápidamente de cómo la energía hidroeléctrica puede solventar todos esos problemas bueno gracias por su pregunta porque hemos estado comentando mucho dependiendo de los escenarios de que se hable un buen ejemplo tal vez Robert también puede complementar lo que digo mucha gente dice ¿qué pasa si el viento no 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 hay viento vamos no sopla estamos hablando sobre todo de los de la energía eólica entonces de los paneles o lo mismo si no hay sol y en el caso de la energía solar entonces es que tenemos que aumentar el mix porque vemos que el escenario no hay un cambio drástico del día a la noche o de la noche al día entonces tiene que haber esa noción del mix esa es una noción básica y por otro lado si no tienes suficiente variedad de recursos energéticos o distintos tipos de renovables y tienes un sistema sofisticado que puede crear un equilibrio entre las distintas posibilidades o las distintas alternativas a lo mejor puedes rellenar periodos de muy poco viento con otro tipo de energías para evitar que haya un apagón eléctrico o de energía entonces tienes que hacer un equilibrio entre las distintas necesidades de los distintos territorios y cubrirlas con un mix de energías alternativas pero bueno sé que se están haciendo cosas en este sentido en varios sitios bueno muchas gracias quería hacer unas preguntas a Eric por ejemplo cómo implicamos a las distintas partes interesadas de hecho es una cuestión bastante difícil porque uno de los grupos que pensábamos que era importante para esta iniciativa eran las pymes pero después resulta que solo hemos encontrado una que sea representativa de un grupo muy diverso esto es muy difícil también o el sector financiero es difícil encontrar las personas que quieran venir y participar de modo voluntario motivadas principalmente por el retorno de la inversión eso es lo que vamos a encontrar casi siempre o sea voluntarios muy pocos entonces a veces necesitas un grupo muy pequeño de gente de hecho no puedes tener cientos y cientos de personas en un debate sobre la mesa tienes que tener unos pocos representantes muy bien escogidos de cada sector de cada grupo y tienes que encontrar a personas que quieran participar de una manera voluntaria con lo cual tienes que cumplir esos dos prerequisitos y además que conozcan muy bien el sector del que se trata eso es bastante difícil en Bruselas porque tienes grupos que tienen una sede en Bruselas que representan a distintas asociaciones o ámbitos pero en Bruselas realmente hay veces que es difícil encontrar gente que realmente sepa mucho de estos sectores entonces es difícil es muy difícil pero es posible conseguir estas personas clave y luego con respecto al papel que desempeña la alianza europea para la innovación y la gestión del agua en el panorama internacional bueno ninguno hay que decir que ninguno la función de la alianza europea es realmente instrumental es de servir de instrumento para ayudar para que los distintos grupos puedan dar un mejor rendimiento puedan organizarse mejor facilitar realmente podríamos decir que el papel es de facilitador a todos los agentes y los distintos sectores en el mundo del agua para que puedan trabajar conjuntamente y obtengan un enfoque conjunto hay una competencia global muy importante por supuesto que Europa ahora mismo es una no es una fuerza como tal aún tenemos unos 28 estados miembros que están empleando cada uno su propia política y tienen sus propias agendas de innovación pero lo que hace la alianza europea para la innovación es sentarlos reunirlos para que se sienten a hablar y pongan temas en común una apuesta en común entre los distintos actores y se conviertan en una fuerza una buena fuerza pero no podemos conseguirlo en poco tiempo si 10 años yo que sé si tenemos una fragmentación muy alta en el grupo de agentes tenemos que intentar integrarlos hasta donde se pueda y tenemos que intentar hacer frente a esa competencia global bueno creo que hemos utilizado ya todo el tiempo que se nos ha dado hay alguna mano levantada alguna más creo que podemos concluir esta sesión no soy un buen moderador lo siento porque no voy a hacer la conclusión quiero que cada uno de vosotros haga una frase o una expresión solamente respondiendo a cuál es el elemento clave basándose en vuestra experiencia que pueda alimentar una buena alianza voy a empezar por Simon y voy a terminar por Iris Simon por favor dime esa frase resumen bueno el punto más importante que quiero reseñar es que las alianzas de las partes interesadas es lo que crea la legitimidad de lo que estamos haciendo sino el método no podría ser utilizado ni aceptado por todas las partes interesadas entonces eso legitimidad muy bien gracias palabra clave Robert es difícil porque hay que pensar yo diría que la frase de resumen sería la titularidad de esa alianza es decir el ser propietario o la titularidad conjunta eso es también una cosa muy importante decir que pertenezca a todos los que ahora forman parte bien yo creo que una solución a nivel de alianza es mucho más efectiva que una alianza digo que una solución individual o sea más grande que tres y más grande que seis verdad sí sí idealmente sí iris o iris creo que la base de una alianza tiene que conseguir una reducción absoluta de la demanda del agua por parte del sector energético es decir hay que conseguir una mayor eficiencia porque si las demandas de agua siguen aumentando y aumentando realmente creo que podemos considerar que hemos fallado hemos fracasado en nuestra misión bien gracias quiero dar un gran agradecimiento a todos vosotros y también gracias al público que ha estado siguiendo tan atentamente toda la evolución del debate y que se presenta tan ávido de debate y de discusión tendremos muchas más oportunidades para seguir teniendo este diálogo muchas gracias 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 por este otro panel muy importante y mañana vamos a tener otros cuatro mesas y hay mucho más que se va a poner en la mesa y por la mañana vamos a tener las entidades de servicios públicos y vamos a tener la comunidad de investigación también que vendrá a contarnos qué es lo que se puede hacer sobre esto y les vamos a invitar a que vuelvan a sus sitios y vamos a comenzar con el evento paralelo sobre los desafíos hidrográficos en España de los retos del agua y energía en España también les recuerdo que hay una visita turística ofrecida a las siete y media pueden ir ahí directamente o si no hay transporte que sale desde aquí a las siete y mañana por la mañana para aquellos que se hablan español únicamente empezamos a las ocho y medio sobre los problemas jurídicos la verdad es que es interesante si usted es interesante si usted habla español porque si no tenemos que empezar aquí a las nueve a las nueve de la mañana mañana de acuerdo así que muchas gracias